Hola Karo, buen día. La calzada está seca, así que no vamos a tener problemas con la maldad de los valles. Y el combustible podemos cargar en rancho o le podemos pedir la tarjeta a Ricardo. Pero bueno, ahora nos vemos en la oficina y terminamos de coordinar lo que es. Mi cargo es jefa de la sección Mantenimientos y Obras Civiles de la División Conservación del 24 distrito. Tengo 16 personas a cargo. De las 16 personas que tengo a cargo, la totalidad son hombres. Uno de ellos es el Gapataz, así que con él trabajamos bastante como pares. Bueno, buenas. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y alguna novedad para mí? Sí, vamos a seguir por las barandas de Garibald. Sigue Martínez, Garita, Chihuahua, Martinelli, Quiroga, Cárdenas, Tato. Todos esos en las dos tareas de Garibald. Por este lado, por el 3007, por un accidente durante la temporada invernal. Un camión se llevó de largo toda una hilera de defensa, así que eso lo tenemos que cambiar completa. Nací en Junín, provincia de Buenos Aires. Y bueno, de ahí me mudé por varios lugares. La verdad que eran muy religiosas las vacaciones en mi familia sagradas. Todos los años, vacaciones a algún lado. Y esas vacaciones eran en ruta. Y me llamaba mucho la atención las represas, los diques y los puentes. Eran obras que siempre me atraían. Quería estudiar en Bahía Blanca y no estaba ingeniería hidráulica en Bahía Blanca, sino que estaba ingeniería civil. Y como que después de ser ingeniería civil podía especializarme en la parte hidráulica, así que dije, bueno, puede ser una buena posibilidad y lo hice. Acá, con el apoyo de la División Obras, estamos haciendo la demarcación de los guaches que vamos a realizar por administración. Y el problema fundamental que tenemos en esta zona es que es un ancho de zona de camino muy angosto, entonces, por lo tanto, la calzada acá hay que hacerla en dos tramos. Entonces, en general, la junta es la que se abre porque se genera durante el invierno congelamiento y deshielo. Y bueno, ella con todo su equipo se encargan de realizar el fresado, la limpieza del bacheo, el riego previo y luego la distribución de la mezcla. Al principio era difícil que una mujer y una persona un poco más joven tengan que darle órdenes a una persona que tenía 30 años en realidad. Entonces, yo creo que hoy, con toda esta nueva apertura a lo que es género, se está modificando esa situación. Y hay más apertura también de personas que tienen mucha antigüedad. Cuesta un poco, pero se están abriendo. Antes no te dejaban ni conducir las camionetas porque eras mujer, ¿viste? Entonces, ahora tenés la posibilidad de tener una a tu cargo, de poder viajar, de poder salir. Antes tampoco podías salir. Entonces, son un montón de cosas que la verdad que se están abriendo y bueno, está muy bueno que tengamos estas libertades también. A la hora de ir a hacer un bacheo, si hay que agarrar una pala, ella se pone la camiseta, la agarra y labura la par nuestro. En ese sentido no hay problema. Y también creo que también le gusta mucho lo que es la ruta, estar con el tema de las máquinas y la gente también. Creo que es lo que más le gusta a ella. El respeto siempre está hacia la jefa. No veo que haya discriminación y la respetan como jefe. Creo que todavía hay mujeres que tienen miedo o sienten esos prejuicios y deseo que hagan amigos sordos en esos prejuicios y que lo metan para adelante. Hay un entorno de gente que ya vive en igualdad. Están, yo los veo todo el tiempo. Pasa un asado y a nadie le sorprende que sea una mujer la que agarra la pala, el bracero y se encarga del asado. Y nadie pone en duda nada de lo que va a ser.